Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Y eso sí, yo hago como carotripar, me pongo el timer No, está blanquito Está re blanco, miren Quedó re blanco ¿Saben qué? Miren quién está acá ¡Ay, gorda, gorda hermosa! Hoy voy a intentar hacer una receta que no no me parece difícil pero, según he visto en YouTube, a muchos youtubers han fallado en el primer intento pero el otro día la vi a carotripar, por ejemplo, ella es una de ellas que hasta incluso ha viajado a Japón para probar esta torta y la verdad que me súper tentó ella es una youtuber argentina que vive en Londres y hizo esta receta comparándola o siguiendo los pasos de otro youtuber que se llama Nino Home del cual yo voy a tomar también esa esa experiencia esa receta de Nino Home para ver si me sale igual así que bueno no los hago esperar más vamos a ver cómo es esta nueva experiencia aquí en mi mundo les cuento un poquito la historia de este postre delicioso y acá en la Argentina no es muy popularizado todavía como la cheesecake norteamericana la que yo les mostré la que yo les mostré en un video como se hacen ¿se acuerdan? que hice la cheesecake que no era la norteamericana pero ahí les dejo en el link para que lo vean una cheesecake espectacular este postre lo inventó un chef japonés que se llamaba Tomotaro Kusuno en el año 1960 queriendo innovar en una torta alemana cuando él visitó Berlín la conoció esta torta alemana una torta tipo Gaza y la innovando inventó esta cheesecake Japanese cheesecake cuya particularidad es que tiene muchísimas menos calorías que la cheesecake tradicional que conocemos como la norteamericana es muy aireada tiene poca azúcar poca harina huevos un poco de queso crema no tanto como la cheesecake que conocemos y es una experiencia diferente es como comer una espuma de queso no, no, no no les puedo explicar que la historia no, no, no no, no Gracias por ver el video. 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 Y batimos a punto casi nieve. Y agrega de a poco, una, dos, tres. Con el batido lo va integrando, ya no hace movimientos envolventes, lo bate de a poco. Y coloca esta preparación en donde está el resto de las claras. Y sigue batiendo, despacio. Así. Creo que está igual, eh. Creo que está igual. Y Nino pone la preparación dentro de un molde, yo tengo un molde de 20, pero alto. Y lo forra con papel manteca. Y lo coloca adentro. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Y lo lleva al horno a 160 grados por 20 minutos. Yo no tengo para regular 160, así que lo pongo más o menos un poco al máximo. Vamos a ver cómo sale. Y eso sí, yo hago como carotripar, me pongo el timer, ahí está. En 20 minutos vemos cómo sigue esto. Les cuento que este pastel se popularizó principalmente en Japón, por allá por los años 90, en la panadería Cheesecake del Tío Tetsu. Le pusieron cheesecake justamente porque se especializa en esta receta que vamos a hacer hoy. Y esta panadería del Tío Tetsu se hizo cadena a nivel mundial y tiene más de 70 sucursales en todo el mundo. En una de ellas en Beijing, en China, por allá por el 2013, la colocó y se popularizó a través de un programa de televisión chino. Y no les puedo explicar el éxito que tuvo. Hacían horas, horas de cola en esa panadería en Beijing para poder comprarla. A tal punto que tuvieron que decirles que no podían abastecer a todos. Les daban una torta por cada uno, por cada cliente, porque el problema era el horneado. Llevaba mucho tiempo de horneado y ya van a ver. Pero... Bueno, ahí está. Ya faltan 3 segundos, 2, 1 y vamos a ver cómo está el horno. Muy bien. Vamos a ver. Ustedes saben cómo son. No tengo idea cómo quedó esto. Vamos a ver. Hay que esperar. No, está blanquito. Está re blanco. Miren. No sé si pueden ver. ¿Ven? Quedó re blanco. Ay, bueno. Vamos a ver. Igual falta todavía, eh. Bajarlo. Yo lo pongo al mínimo mínimo por una hora. Y vamos a ver cómo está. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estará? La Japanese Cheesecake de Lili. Vamos a ver. Ay no. Todavía está blanca. Miren. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a subir el horno al máximo por unos 7 minutos más. Y vemos cómo sigue. Bueno, les cuento. Pasaron. Lo tuve que dejar. A ver cómo está. Sí, está. Está doradito ya. Este dorado en mi horno, que es el horno más común de la Argentina, que no tiene la posibilidad de poner a 150 grados. No tiene esa perilla de poder diagramar a qué temperatura la queremos poner. Más o menos nos tenemos que dar cuenta nosotros. Por eso es importante que conozcamos nuestros hornos. Así que en mi horno estuvo. Hice los 20 minutos, la hora, y quedó blanco. Entonces lo dejé a horno máximo por 20 minutos más. Y quedó así. Doradito, arriba. Vamos a esperar que se enfríe y después vemos cómo es el desmoldado. Bueno, vamos a ver cómo nos quedó esto. A ver si lo podemos desmoldar bien. Me parece que se bajó bastante. Sí, me parece que el molde para esta cantidad tendría que haber sido más chico. Pero bueno, por ser la primera vez, ¿qué les parece? Vamos a hacer la terminación que le hace Nino con miel. Y vamos a hacer la prueba de fuego, amigos. Vamos a cortarla. ¿Saben qué? Me parece... Que le tendría que haber dejado, no sé por qué, pero... No me salió igual. Que más horno le tendría que haber puesto, ¿no? Vamos a ver cómo está de sabor. Igual está súper esponjoso. Miren lo que es esto. A ver, vamos a ver cómo está de sabor. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo está de sabor. Es una espuma, ¿eh? Es una espuma. A ver... Es como estar comiendo un flam, pero bien, bien aireado. Muy aireado. Es como una espuma. Un suflé súper suave. Pero igual no me salió como le salió a Nino. De sabor está exquisito. Pero la textura creo que la próxima vez me va a salir mejor. Veremos cómo... Cómo hacemos, porque seguí los pasos exactos como lo hacía Nino. Nino's Home. Pero en fin. Eso tiene que ser un poco el horno. Hasta que le encuentre la vuelta con el horno. Pero así son los pasos y el sabor es delicioso. Bueno, amigos. Miren con quién estoy acá. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta experiencia diferente de haber... haberme acompañado en hacer algo que nunca he hecho y que no conocía. Y que la verdad es delicioso. Les falta una vuelta de tuerca, pero me parece que es por el horno. Así que bueno. Si les gustó, déjenme un like. Suscríbanse a mi canal. Y comentenme qué tal les pareció esta experiencia aquí, en el mundo de Lili. Cuídense mucho. Saben que los queremos mucho. Ella y yo. Principalmente yo. Los quiero mucho. Y no se olviden de usar barbijo. Nos vemos en un próximo video. Chau.